Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Feliz lunes para todos, aquí andamos Reciando el pollo, también la chuleta, miroqueno Feliz lunes, el inicio de semana para todos, se me cuidan Muchas bendiciones para cada uno y cada cual Me acompañan aquí, en este recorrido pequeño y calmo Con todas las marcanas manuradas Disculpe, tengo problemas con él, con el audio, con el teléfono Ya anda fallando, se oye de lejos, se oye de cortito Él conseguiría uno mejorcito Si yo ve eso, se dejo Nada, ahí andamos Gracias para todos, bendiciones Buenas libras para todos También de salud Es grasa Más que todo de vida Para poder escuchar en este autoimusco Gracias para que me hagan un día a la cual Gracias por acompañarme Aquellos recorridos que hay, que hay mil videos que hay en las rutinas En las rutinas, pero te gustan hacer Tenemos que aprender a sentir bien mejores Más de tiempo Ponerles más tiempo, más que todo Por ahí vamos aprendiendo poco a poco Vamos despacio Pisando Pisando fuerza No perder el piso Ser siempre Ser siempre como somos Como queremos ser Como dice la canción de Iván Sebastián Ser como quiere oferta Bendiciones, abrazos para todos Mis grandes amigas Mis grandes amistades que tengo Gracias a Pedro, un platiquito Pedro Rodríguez Y su familia Gracias a Ismael Composto Y su familia Gracias por su amistad Que bien nos la pasamos aquí en San Pedro Cerca de Long Beach, allá por la costa Un convivio pequeño, pero de gran valor para ti Un buen recuerdo para tenerlo para siempre Que se tenga pensamiento en toda la felicidad Gracias amigos Y gracias por su amistad Ojalá que no perdí En esta distancia para siempre Sin ningún interés de nada Gracias Gracias amigo Pedro Gracias Gracias Amigo Tromposto Ismael Que Dios nos acompañe A los que quieren Y les dicen Que me crea que ande Que no me los deje de su mano A todos A todos A los que me quieren Y a los que no me quieren También Que Dios nos acompañe Ellos se encuentran más ayuda A los que no me quieren Porque Dios no les hago nada A nadie Hasta ahorita No creo que les ha agradecido Que ande a los que nos acompañe A los que les quiero a mis amigos Y a los que no se quieren A ser mis amigos También Que se les quiere por igual Que se les quiere igual No importa como sean Y que hablen de uno Y que digan de uno Yo no tengo nada que hablar de nadie Yo a todos me les quiero por igual Bendiciones para todos Cada uno y cada uno Se lo cuidan Feliz lunes Dice la semana Y que todos los acompañen De que la que ande De que todos los que ande A los que ande Gracias